¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal, el cual es parte de una serie de videos en los que estamos viendo estos detectores de distintos gases, por ejemplo, detector de monóxido de carbono, de humo y de gas, que recientemente estuvimos haciendo un review, una aproximación a las características generales, su manual de uso, aunque como aclaré en el video, no hicimos una prueba de funcionamiento. Eso lo tenemos que hacer en condiciones más especiales, ya que tenemos que inyectar en el ambiente una cantidad, un 10% de volumen mínimo inferior explosivo, puede ser riesgoso si no se hacen las condiciones de seguridad adecuadas. De igual forma los invito a ver el video y ahora vamos a continuar con el detector de humo. El detector de humo es otro dispositivo de esta serie de tres dispositivos de la marca SICA, que, bueno, como su nombre lo indica, detecta humo. Quiero aclarar que son distintos tipos de detectores de sensores. Su formato, pero internamente el sensor que detecta gas no es el mismo que detecta humo. O sea, este no va a detectar gas y el de gas no va a detectar humo. Acá hay algo interesante que dice que cumple con la norma EN 14604, que me lo anoto yo mismo y después voy a hacer un pequeño video explicando qué es esa norma. Vemos una imagen del producto, unas aclaraciones que dice que tiene alarma sonora incorporada, indicador luminoso de estado, indicador de batería baja, alimentación con batería de 9 bol, o sea que es autónomo. Modo silencioso, veremos qué es eso. Como siempre, lea las instrucciones. Igualmente terminamos de ver el packaging con todos los datos de la empresa. Teléfono de atención al cliente, el código. El reverso de la caja dice funcionamiento, estado de espera, funcionamiento normal, señal luminosa, LED rojo cada 32 segundos. Ah, parpadeo un LED rojo cada 32 segundos. Estado de alarma, prueba, señal luminoso, LED rojo, una vez por segundo, más sonido. Batería baja, señal luminosa, LED rojo, más pitido cada 32 segundos. O sea, combina un LED rojo con diferentes tiempos de parpadeo y de sonidos. Pitido, falla, un pitido y dos señales luminosas. Ah, tiene todo un código lumínico y de audio sonoro. Modo silencio, señal luminosa, LED rojo cada 8 segundos. Después presionar el botón silencio durante 5 segundos. Es una programación. Bueno, ahí se también pruebe el detector de gas, que recientemente hicimos un video. Y el detector de monóxido de carbono, que lo vamos a ver en otro video. Y lo sacamos de la caja. Y tiene unos tornillitos. El detector propiamente dicho. Y la batería. Qué grata sorpresa que tenga la batería, que están tan caras estas. Por supuesto el manual, que ahora lo vamos a ver. Miren qué interesante, la batería marca Zika. ¿La conocían? Batería de 9 volt, marca Zika. Uf, esto después voy a tener que hacer otro video, porque es muy pequeña la letra. Código, principio de funcionamiento. La descripción es un dispositivo electrónico con tecnología. Foto, ¿qué dice? Vieron que es fotoeléctrica, que permite detectar y alertar cuando hay presencia de humo. Ah, debe tener una cámara con un fotodiodo, que cuando se llena de humo, tiene un fotodiodo en un sensor. Cuando detecta humo, cambia las propiedades de la iluminación del sensor. También había otros que eran de ionización. Tenían una cámara con una pequeña proporción de material radioactivo, los viejos. En serio. Y me van a decir, qué locura, sí. Y cuando entraba el humo a esa cámara, en una cámara de ionización, el humo ionizaba el pequeño ambiente de esa cámara, que era una cajita que tenía entrada para el humo, pero estaba blindada para que no escapen las partículas. Y ionizaba el humo, el aire y las partículas de niveles muy bajos de radiación. Ionizaba en el aire, había unos electrodos que detectaban la ionización del aire. O sea, el aire funcionaba por continuidad o resistividad del aire. Eso era detectado por un circuito electrónico y disparaba una alarma. Este parece que no, dice que es fotoeléctrico. Por fotodiodo debe ser, bueno, originado por combustión. Incluso hemos provocado por fuegos de combustión lenta. Tiene una batería reemplazable y le permite una pequeña central autónoma, que era lo que yo les decía. No contiene material radioactivo. Acá está, lo que les decía, que los viejos tenían material radioactivo. Es en serio, tenían. Su construcción ha sido, lo hace inofensivo para el medio ambiente. Muy bien, muy bien por la decisión de SICA de no hacerlo con material radioactivo. A ver, ¿qué más? Principio de funcionamiento. Tiene un principio de funcionamiento fotoeléctrico. Está constituido por una cámara detectora cuyo interior está en contacto con el aire exterior. En uno de sus extremos existe una fuente luminosa. Enfrentada a ella existe un sensor lumínico. Configurados ambos una barrera de luz. Por barrera de luz, que al ser modificada por el humo, el sensor de luminosidad detecta menos luz debido al efecto del humo. Estas variaciones detectadas, procesadas por un circuito electrónico activando una sirena. Muy bien, ¿eh? Acá tiene el esquema de cámara. Es más simple que este, ¿eh? En cuanto a la conexión, vieron que este en el video, bueno, vean el video. Tiene acá abajo un montón de conexiones, una regleta, una burnera, que permite también hacer más cosas. Este, digamos, es más autónomo, lo que hace que tenga ventajas y desventajas, como casi todo en la vida. Bien, ¿qué tenemos? Funciona el detector, el detector ha sido diseñado para sensar el humo que está dentro de una cámara sensible. El detector de humo sensa gas, calor o llama. No sensa gas, perdón, ¿eh? Ni calor ni llama, esto les había dicho. Siempre aconseja el asesoramiento de un especialista, ¿no? Porque el hecho de comprar esto no incluye que no tengas en cuenta otros factores que por ahí sí los tiene un especialista. En los corredores que separan los dormitorios, se necesitan dos detectores para áreas donde haya dos zonas de dormitorio. Instalar el detector de humo por cada piso, casa o dúplex. Dentro del dormitorio, cuando sus ocupantes se acostumbren a dormir con la puerta parcial o totalmente cerrada, el detector de humo quedaría bloqueado por una puerta cerrada. O sea, le tiene que llegar el humo, eso es claro, ¿no? Está el detector de humo en los extremos de corredor entre dormitorios, si este mide más de 12 metros de longitud. Igual, este manual debiera estar en la página oficial, ¿no? Después les paso el enlace en la descripción del vídeo. A ver esta imagen que no me había quedado. Quema de la cámara de detección óptica. Ah, bueno, ahí tenemos el otro lado del folleto y vemos que tiene planitos, dónde ubicarlos. Esto hay que verlo bien en el momento de instalación, ¿no? Muy interesante, muy completo, muy completo la información, dónde se ubica con respecto al techo, a las paredes. Ya sea difícil mostrarlo porque es mucha información con letra muy pequeña, así que voy a conseguirles el enlace al documento electrónico. Y para probarlo, finalmente, bueno, necesitaríamos humo. Tampoco estamos en un ambiente que pueda producir humo. Bueno, tenemos la batería y vemos la polaridad. A ver si la llegamos a ver. El positivo acá, el negativo arriba. El positivo está abajo, el positivo está acá. O sea que va así. Ahí ya vimos un parpadeo. Tiene más explicaciones acá. Ah, por eso le pusieron el código lumínico sonoro acá porque en el manual debe estar. Pero como es letra tan chiquita, sabés que prefirieron ponerlo acá. Batería, falla, modo silencio, botón silencio, batería, señal luminosa, al de rojo, estado de espera, batería, señal baja, falla de pitido, modo silencio, estado de alarma, prueba, señal luminosa, una vez por segundo, más sonido, pulsando constantemente. Esto acá tiene que empezar. Muy bien, ¿eh? Muy bien, soltamos y bien. Y el estado normal, funcionamiento normal, señal luminosa aléctrica, 32 segundos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, nueve. No, menos. Ahí son menos de 32 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, nueve. Nueve. Bueno, a ver, ¿qué son nueve segundos? Acá dice, ah, cada ocho segundos, modo silencio. Señal luminosa, cada ocho segundos, después de presionar el modo silencio. Pero yo no lo había presionado el modo silencio, ¿eh? A ver que me haya equivocado. Ahí lo quitamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno. Bueno, ¿será aproximado? Tenemos que ver la forma de la puesta en funcionamiento. Eso sí debe estar en el manual. Bueno, dejando de lado todo el tema de dónde instalarlo, ya que ahora no lo estamos instalando, sino que solo estamos haciendo un review acá en el banco. Acá dice que no lo puedes instalar sin batería porque tiene, ¿dónde estaba eso? Por acá lo decía, el detector fue diseñado, se montaron los techos, sobre las paredes. Este modo ha sido diseñado para funcionar como autónomo, independiente. Antes de instalar el detector de batería, hice las posibles ubicaciones, no intenté, ahí está, montar el detector sin la batería colocada. Por seguridad el detector cuenta con un dispositivo mecánico, pestillo rojo, que eso lo impedirá. De esta manera se evita accidentes si instale el detector sin su batería correspondiente. No veo ningún pestillo rojo. Es esto, esta lengüeta. Esta lengüeta, cuando está la batería, se levanta. Si no está la batería, se mete para adentro y no te permite terminar de enganchar el... Ingenioso, ¿no? Muy ingenioso. Lo único, estaría bueno que esté marcado con rojo si el manual dice que es un pestillo rojo. Crítica constructiva, un esmalte rojo y le hacen un puntito rojo ahí de fábrica y listo. Bien, nuevamente les digo que no lo vamos a poder probar haciendo humo porque estamos en un ámbito educativo, cultural, con público y este no es un lugar, un taller ni un laboratorio, así que si me lo dicen en los comentarios, veo de hacer con humo, no es tan peligroso. Cuando hago un asadito lo pongo cerca del asado y saben cómo va a entrar a chillar, ¿no? Bien, ubique la placa de ajuste de tornillo, conecte la batería, respetando la polaridad y colóquela en el compartimiento de la misma con la batería colocada, no podrá acoplar, ahí lo dice de nuevo, el cuerpo detector sin la batería. Pulsar y retener el botón de prueba por lo menos 5 segundos, eso es lo que quería saber, hasta que la cineina suene. La cineina debe emitir 3 pitidos con pausas de 1,5 segundos, si esto ocurre, la unidad funciona perfectamente, este modelo es autónomo. Y uno que repite varias veces lo mismo. Bien, o cual está bien, está bien porque te ayuda a recordar cosas que son importantes. Lo del pestillo me parece que lo tienen que repetir 10 veces, va a haber más de uno que lo ponga sin poner la batería. Y era entonces el botón de prueba. Y tiene 5 segundos. 1, 2, ahí hace el pitido. 3 veces lo hizo. Lo que pasa es que dejé presionado, o sea que acá dice que tenés que presionar, presionar, ubique el cuerpo, pulsar y retener por al menos 5 segundos hasta que la sirena suene y la sirena debe emitir 3 pitidos con pausas de 1,5 segundos. Si esto ocurre, perfecto. A ver, vamos de nuevo. Bueno, entonces prueba. 1, 2, 3, 2, 3. Listo, ahí soltamos. 1, no sé por qué el último pitido. Ya que no coincide con lo que dice el manual. ¿O será que hay que mantener eso? Si es así no lo explica bien el manual. Pasa con las cosas chinas. Cuando suena lo libero. Ahí está. 2. Ahí solo. 1, 2, 3. Está. Bien, bueno, parece que está en funcionamiento. Bueno amigos, vamos terminando este review de este detector de humo que nos envió Zika para que lo probemos, que hagamos un review. Les quiero agradecer, como siempre, la confianza en el canal, la buena voluntad, predisposición que siempre tuvieron, confiar además en el canal, demostrar las cosas lo más reales posible. Como vieron, también lo que no estoy de acuerdo, lo digo. Siempre es algo que dejé claro, que nada es perfecto y las críticas sirven para mejorar un producto. Así que sin más que decirles, les agradezco mucho que hayan visto el video. Pero sí tengo algo más que decirles, que se suscriban al canal, que este video probablemente esté disponible en los dos canales, canal JDB y canal JDB, ya que como muchos de ustedes saben, nuevamente recuperamos el canal JDB, que YouTube me había suspendido hace dos años, con pruebas que nunca existieron, de hecho no tuvieron que devolver. Y lo siento como la verdad un gran triunfo. Fue emocionante poder demostrar que no estaba equivocado y lo que yo reclamaba era justo. Así que amigos, gracias por ver el video. Y no se olviden, en el próximo video se viene el review de este detector de monóxido de carbono de la marca Zika. ¡Gracias!